...del 1, 1, pagaría 508 pesos del 3, 19, pagaría 27 pesos del 4, 11, pagaría 46 pesos del 5, 75, pagaría 7 pesos del 6, 36, pagaría 14 pesos del 7, 12, pagaría 42 pesos. Total de boletos, 154. ¡Ay, campana de largada! El marcha a la barrera móvil para el comienzo a esta primer carrera de la tarde, distancia 1650 metros, categoría quinta, los ejemplares ocupados detrás de la barrera, Valen Busca, la bandera en alto, ¡Margalón! En los primeros metros de carrera hay varios que se disputan a primera colocación por el lado interior de la cancha, lo quiere hacer. El competidor número 5, Valle, así vuelca en el codo con Valle en la delantera, vuelca en el codo y van a ingresar por primera vez en la recta para hacer su pasada frente al público. Con el competidor número 5, con el competidor número 5, Valle en la delantera, con ventaja sobre... El delantera, con el competidor número 5, el 5, el 5, el 5, el 5, el 4, el 8, la bandera來了 por el lado interior residual galopa. el número 4 más atrás lo hace el 6 luego el 7 cerrando la marcha el competidor número 1 muy calentado en la delantera siempre 5 valles con ventaja sobre el 4 y el número 6 cierro la marcha el 7 así los competidores van a pasar el palo de 2.609 metros en la delantera siempre lo hace el competidor número 5 valles sobre el 4 y el 6 que realmente atrapalizamos la anterior así los competidores se aprestan a completar el último todo en la delantera siempre el número 5 con el valles con ventaja sobre el incaico y así ingresa en la recta final faltando 200 metros para el disco 5-7 luchando por la primera colocación más atrás lo hace el 4 así los competidores se aprestan al disco lo cruzan con el 5 con pequeñas ventajas sobre él para el 3 entonces la valla la 16 lucha limpio la se apresta que pasi del sag salvo la 7 m la valla la nuestra